La familia Morales Sánchez de la Comunidad de La Hermosa en el Distrito General en Pérez Celedón comenzó este 2020 recibiendo muy buenas noticias. Ellos son los beneficiarios de la casa número 81 del programa Ilusiones Navideñas de Copeagri RL. Gracias a todos aquí presentes y la verdad que esta casa para nosotros es un sueño. Hemos luchado muchos años para tener esta casa y gracias a Dios hoy nos dio el privilegio de tenerla. Agradezco mucho por la casita porque es un sueño para nosotros, para nuestros hijos. Ahora podemos formar una familia bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Copeagri, a los asociados y a todas las personas que han dado su granito de arena para que estos sueños se hagan posibles. Y espero en Dios y le pido a Él que esto no quede aquí, que sigan llenando las familias, ayudándolas a las que verdaderamente lo necesitan. Y agradezco de todo corazón que nos hayan bendecido con esta casita porque Dios sabe y conoce el corazón de cada quien y sabe la necesidad que teníamos de tener en nuestra casita y agradezco mucho a todos. Esta familia pasó sus días en un pequeño espacio que le brindó otra familia para vivir. Sus limitaciones eran muchas y le impidieron conseguir un lugar en condiciones óptimas para criar a sus dos hijos, Eitan e Isaac. Era un espacio muy reducido. Los cuatro compartían sus noches, anhelando que llegara ese sueño de tener su casa propia. Hoy, esa espera terminó para esta familia de cuatro. Copeagri RL inició el año 2020 fortaleciendo su compromiso social. Una satisfacción más, diría yo, una satisfacción más de la labor cumplida y de llevar esta solución digna a esta familia, teniendo en cuenta que en la condición social en la que ellos vivían, nosotros normalmente tenemos el tuburio donde viven y luego la casa donde van a vivir. En esta ocasión, pues ellos no tenían y tenían que compartir en unas condiciones muy difíciles con otras familias. Ellos no tienen la opción económica para optar por un bono y tampoco, por supuesto, para construir su vivienda. Y eso, pues, nos llena de alegría, de satisfacción. Y esto quisiera transmitírselo a todos nuestros asociados, a nuestros delegados, a nuestros clientes, que, bueno, pues las imágenes estarán hablando. Una bella casa que hemos podido construir, cada construcción, cada ilusión que vamos haciendo, le vamos mejorando un poquito, mejorando un poquito, siempre cuidando, conservar el mismo presupuesto para que esto también nos permita realizar otras ilusiones. La felicidad de esta familia es gracias al aporte de sus asociados, quienes hacen que estas noticias positivas se concreten.